Hola amigos, hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy les voy a mostrar mi emprendimiento o pues como ustedes pueden tener una idea de hacer negocios de gallinas desde su propia casa, ¿no? En este caso, pues desde el techo de mi casa, como están viendo, ya vamos a hablar un poquito de esto, de las gallinas, pero antes de eso hay una gallina que está haciendo ruido, ¿no? Este es un huevo de la gallina de raza poneora, de las razas poneoras, son oscuras, ¿no? Ahorita una gallina está que hace ruido, vamos a abrirle, estaba acá poniendo huevo, y miren, ¿ve? Ya encontramos un huevo de la gallina. Vamos a dejar que baje la gallina, el problema es que no tengo que dejarle que vuela hasta el piso, porque en sí es una altura considerable, la cual la gallinita se va a lastimar, así que vamos a cargarla. Uno, dos, tres. Listo, que ya solo baja y ya está. Ahora sí, ¿ves? Tengo dos gallinas criollas y tengo dos gallinas de raza poneora acá en la casa. Tengo más gallinas en el campo, pero hoy quiero enfocarme aquí nada más en todos los presentes, ¿no? Por acá también tengo más gallinas, aunque no lo crean, y tengo más, amigos. Ahorita les voy a ir enseñando. Y les voy a ir explicando poco a poco este procedimiento, ¿no? Ahorita lo que quiero es recoger el huevo que ha puesto nuestra gallinita, la que acaba de llorar. Y miren, amigos, qué hermosura de huevo y una gallina criolla. En sí, la gallina criolla tiene un... Los huevos son bien bonitos, o me van a dejar mentir. Miren el huevo que pone esta gallina roja. Recién están rompiendo postura, ¿no? Incluso una de las gallinas de raza poneora aún no rompe postura, pero criando cuatro gallinitas en casa, pues fácilmente tú ya no comprarías huevos en la tienda, te estarías ahorrando todo eso. Bueno, fíjense, voy a sacar el huevo de la gallina criolla y el huevo de la gallina poneora, ¿eh? ¿Se han dado cuenta ustedes que el huevo de la gallina raza poneora siempre son oscuras? En la tienda, cuando ustedes van, siempre, siempre, las que se venden son oscuras, ¿no? Y son como esos ladrillos, son todos oscuros. En cambio, amigos, las gallinas de raza criolla tienen a ser diferentes tonalidades, diferentes tamaños y diferentes formas. Fíjense que este huevo de gallina criolla no se parece en nada al huevo que produce la gallina criolla de color plomita. No sé dónde está la gallina de color ploma. Y pues fíjense, amigos, que también tengo una gallina de color blanca y sus huevos, esta gallina blanca es de color verde, ¿no? Por eso digo que las gallinas criollas son bien interesantes al momento de poner huevo. Ahora sí, vamos a guardar ya los dos huevitos, las gallinas criolla y poneora justo. Han puesto las dos para hacerles un claro ejemplo, ¿no? Pero hoy les voy a hablar un poquito sobre mi emprendimiento, un pequeño negocio en casa. Pero antes de empezar, si es la primera vez que nos visitas por acá y pues no tienes conocimiento más o menos de las gallinas, déjame decirles que pues este canal es de cerca de gallinas netamente. Solo tenemos dos codornices aquí, pues para que varían en la casa, ¿no? Dos codornices, ellas están acá, su aguita y su comida. Ahora lo que les quiero enseñar, lo que les quiero enseñar, amigos, es a mi perro durmiendo. En una caja. Mentira, pues si es la primera vez que estás por acá te invito a suscribirte y tú te debes de preguntar, ¿no? ¿Por qué me debo suscribir a tu canal? Pues amigos, es muy fácil. Miren, si te gustan las gallinas, tengo por acá gallinas de raza francesa, las negritas. Y las blanquitas, pues son las gallinas de raza de engorde, ¿no? Tengo cinco gallinas de raza de engorde y seis de raza francesa, amigos. Así que si te gusta alguna de estas razas, pues este canal es perfecto para ti. Aparte de eso, tenemos a las criollas que han visto hace ratos. Tengo de ese tamaño, tamaño mediano, tengo, pues, de ese tamaño tengo diez criollas, entre ellas gallos y gallos, ¿no? También tengo la gallina de huevos verdes, es una gallina blanca. Vamos a verlo. Esta gallinita blanca que parece un pollo de engorde, pues es una gallina de huevos verdes, ¿no? Pues esta gallina la estoy criando acá con unos finales de hacer aumentar la producción de huevos verdes. También tengo dos poneoras, dos criollas aquí en la casa. También tengo en el campo, pero vamos a hablarles un poco de la casa. No solo es eso, miren. Si ustedes piensan que con esos videos que voy a hacer todos los días de esas gallinas se van a morir, pues miren. Por acá tenemos pollitos de raza poneora, amigos. Tengo diez pollitos de raza poneora, están bien lindos, ¿de verdad? A pesar de que estamos en temporada de invierno, estamos dando lo mejor para que todos los pollitos lleguen a vivir, ¿no? Pero hay pollitos encogidos, así como el de acá, como el de acá, como el de acá, que se tiene que crear un poco de esterramiento. Se tiene que crear un poco más desperto, como les digo. Pero como les digo, este canal también tiene aves de raza poneora. Y no solo es eso, amigos, y no solo es eso. Sino también que tenemos otras racitas, como por ejemplo. Voy a sacar esto. Miren acá, tengo diez pollitos criollos más. Ya están ya casi entrando a su tercera semana de vida. Y están bien lindos, ¿eh? En sí están bien bonitos, bien lindos. Y por eso es lo que les digo, ¿no? A eso es a lo que yo me refiero cuando les digo, anímense a criar aves porque, pues, es algo bien bonito. Y, pues, ahora sí, voy a dejarlo acá. Ya saben por qué suscribirse, ¿no? Si les gustan los pollitos bebés, pues, este canal es perfecto. Miren, tenemos esos pollitos. Así que, ya saben, amigos. No hay motivo para no suscribirse a este hermoso canal. Y, pues, aún quedan por agregar más pollitos acá en la casa, ¿no? Así que no va a ser aburrido. No es lo mismo todos los días. Es diferente. Pero, ya que estamos por acá, vamos a empezar aquí en el cuarto y luego vamos a terminar allá, ¿no? Miren, mi emprendimiento trata un poquito de comprarme cada mes nuevos pollitos. Estos pollitos ya cumplieron casi un mes. Y, pues, por eso es la que me compré a los pollitos que están viendo acá. Porque ya tienen tres semanas de vida. Mira, entonces, cuando esos pollitos cumplan un mes, ya voy a comprar nuevamente los pollitos, otro tipo de pollitos, ¿no? Diez pollitos más. Y esos pollitos van a salir de acá y van a pasarse acá. Y esos pollitos van a salir de acá y van a pasarse al otro lado. Y así, amigos. ¿Por qué hago esto de comprarme así mensualmente diez, quince pollitos? Es porque si yo demoro bastante tiempo, imagínense que compro pollitos cada tres meses, cada cuatro meses. Entonces, la verdad es un poco más dificultoso en el sentido de que vamos a esperar tres meses, seis meses para que los pollitos puedan salir al mercado, a la venta. O porque también va a demorar en crecer, ¿no? O sea, y ahorita nada más cuando compro un mes, un mes, es rápido, amigos. Esto de acá, mientras estoy distraído acá, los pollitos de acá ya están grandes. Mientras voy distraído acá, los pollitos que ya están más grandes, están más gigantes, amigos. O sea, se trata de eso, no demorar mucho, salir lo más rápido posible, o bueno, sacar lo más rápido posible a los pollitos al mercado, amigos. Así que ya saben, desde ya les digo que se anime a criar en casa. Por ejemplo, mi proyecto de mí trata de diez pollitos de raza ponedora, diez pollitos de raza criollo. Los que están afuera son diez pollitos de cada raza, amigos. Así que ya saben, ¿no? Ustedes pueden animarse ahí con distintas razas, ¿no? En mi caso estoy creando razas criollas, razas ponedoras, como están viendo. También estoy creando parte de esa raza, raza de engorde, raza francesa, raza pavipollo, acá en el campo. Una gallina de huevos verdes, gallinas que ya ponen huevo criollo. Tengo diez y cinco gallos, y pues aproximadamente tengo de sesenta y cinco a setenta aves en total, amigos. Contando a los pequeños y a los grandes, ¿no? Pero se trata de eso, de ir aumentando. Esperemos que para diciembre logremos llegar a cien aves. La meta es llegar a cien aves, ¿no? Creo que nos faltan treinta aves más para llegar a cien. Y pues, me es muy fácil comprar treinta pollitos, más el problema es que tenemos que ver bastante el espacio, ya que ustedes crían en casa. Recuerden que el espacio es limitado, amigos. No tenemos todo el techo, no tenemos todo el espacio para poder criar él. Así que ya saben, ¿no? Esto va a ser bien bonito porque tenemos todavía muchos meses. Por lo menos aquí tenemos muchos meses por haber, ¿no? Recuerden que cuando tú armas un proyecto con pollitos, nunca se desanimen. A veces cuando alguien ve así pollitos pequeñitos, se desaniman, amigos. Se desaniman. Más que todo porque son bebitos, ¿no? Y claro, cualquiera no desanimaría porque va a tener que pasar meses para que estos pollitos pongan huevo. Pero yo les digo, yo les recuerdo que el tiempo pasa volando, amigos. El tiempo pasa volando. Aunque no lo crean ustedes, pasa rápido. Van a ver que aquí un mes estos pollitos ya van a estar grandes, ya van a estar en otros lugares. Y así. Por eso es que yo les animo a convencerles lo más antes posible los pollitos que van ustedes a criar, ¿no? Siendo así, pues acá tengo mis 10 pollitos. Ya los voy a tapar, los voy a dejar. Tienen que estar aquí. Ahí está. Vamos a dejar tranquilo a los pollitos de raza criollo. Entonces, por este punto, también vamos a dejar tranquilo a los pollitos de raza poneora. A los pollitos de raza poneora. Que tomen su agua, que estén ahí un rato más. Más tarde ya voy a venir a ver cómo están y todo eso. Siendo así, ahora sí vamos al otro lado, ¿no? Que están el proyecto ya y las gallinas más grandecitas. En temporada de invierno es dificultoso la crianza de aves. Fíjense que los pollitos están un poco engogidos. Y es por el mismo hecho de que todos los días hasta que llueve. Miren, el cielo está súper nublado, amigos. Súper nublado y pues eso es lo que pasa, ¿no? Que llueve todos los días y los pollitos no pueden abrigarse. Fíjense nada más en el piso. Yo tengo que andar con mi escoba porque ustedes saben, ¿no? Si dejamos que se ensucia, pues se va a hacer esto un mamarracho. Así que como están viendo, ahora vamos a hablar un poquito de los pollitos criollos que ya tienen dos meses de vida. Ahí está, vamos a ir llamando, vamos a ir llamando, vamos a ir llamando. Y aquí están, ¿ves? Esos pollos criollos que ustedes ven, al igual, ¿no? Lo he comprado, lo he criado desde un día de nacido. Igual han vivido en la jaula que han visto. Ya estos pollitos criollos igual han vivido, amigos. Es en el cuarto prefabricado porque entra menos frío, ¿no? Entra menos frío y justamente por eso es lo que los tengo ahí hasta que emplumen, hasta el primer mes. Y pues como les voy diciendo, los criollos se escapan porque las gallinas grandes les pegan. Si han dado cuenta, las gallinas grandes son como un poquito más agresivas y pues son las aves que les pegan, ¿no? Por eso es, amigos, que las criollos a veces se escapan un poquito. Y como les iba a ir mencionando, aquí ya tienen dos, aquí ya tienen dos, aquí ya tienen dos meses los pollitos, ¿no? Dos meses y medio. Y pues esto va a ser, ya le falta poco para que llegue a los cinco meses. A los cinco meses es donde las gallinas ya ponen huevo. A los cinco meses es ya donde los gallos también empiezan a pisar. Nada más eviten cuando hacen su crianza o su proyecto que tengan un comedor estable. Fíjense que ese comer ahorita, cuando estoy grabando, la gallina grande con su pijo lo acaba de botar al piso, ¿ve? Es un poco más difícil, un poco más dificultoso. Ahorita por la comida, el precio se ha subido bastante, se ha elevado bastante. Y por eso es lo que debemos tener mucho, mucho, pero mucho cuidado también con la alimentación, ¿ve? Aquí pues un grave error lo que estoy haciendo es pues que a veces las gallinitas lo botan y están en el piso. Fíjense que lo peor es que las grandes lo botan y lo botan en el comedor y se van a molestar a los pequeños. Pero como les iba diciendo, como les iba diciendo, ya muy pronto, de aquí a un mes, para diciembre, ya me voy a llevar a la gallina poneora, a la otra gallina poneora, a la gallina criolla, y a la gallina de huevos verdes y a la gallinita ploma, que no sé por dónde se ha metido, al campo, amigos. En el campo tengo ocho gallinas que están poniendo huevo ya, que son hermanas de las criollas. Y pues ellas ya ganó, ocho más cinco, creo que vendría a dar trece, ¿no? Vamos a tener trece poneoras arriba en el campo. Así que hasta diciembre, un mes más, todo este mes de noviembre, van a molestar las gallinas grandes a los pequeñitos. Así que ya saben, ¿no? Igual a veces me hago cuenta de qué rápido ha avanzado el crecimiento de los pollitos criollos. Y ya pues, en esa parte mi emprendimiento, mi negocio es como han visto, en acá de los diez me han salido más gallos que gallinas. A los gallos ya los voy a vender a los tres meses y medio, porque a los tres meses y medio es cuando un gallo criollo, ella saca cuerpo, ya empieza a pesar, ya está más grandecito. Entonces, los gallos criollos ya los vendo a los tres meses y medio, ¿no? Esa es la finalidad. Y con las hembritas de esta promoción voy a quedarme para hacer el emprendimiento de huevos criollos. Igual, amigos, con las poneolas que han visto allá, pues me voy a quedar hasta que pongan huevo para la venta de huevos. Y pues con los pollitos criollos de allá, lo mismo, ¿no? Todos los gallos venderle lo más rápido posible y quedarnos con las gallinas. Y ahora acá tenemos aves franceses y también tenemos pollos de engorde, ¿no? Como están viendo. Desde ya los franceses sí se van para siete meses. Los franceses son aves que demoran en crecer bastante, amigos. Así que con los franceses vamos a tener un poco de problemas. Y si es que ustedes se animan a hacer un negocio de gallinas pura raza francés, yo creo que no les va a salir la cuenta. Aparte de que cuando son bebitos son más débiles de lo normal. Y cuando ya son grandes demoran en desarrollarse, ¿no? Al final terminan el desarrollo a los siete u ocho meses, la cual es más de medio año el tiempo. Por otro punto tenemos los pollos de engorde. Los pollos de engorde sí son amigos aves que si a ti no te gusta esperar por las gallinas criollas, si a ti no te gusta esperar un negocio, un emprendimiento por las criollitas, los pollos de engorde van perfecto para ti. Los pollos de engorde te salen de 45 días a 60 días al mercado, ¿no? Actualmente mis pollos de mí tienen 35 días de vida. Aún les queda 25 días de vida más para poder venderlos, ¿no? En esos 25 días voy a alimentar lo mejor que pueda para que salgan al mercado. Y una vez vendiendo los cinco pollos de engorde, porque solo tengo cinco pollos de engorde, voy a comprarme el doble de pollos de engorde, que vendrían a ser diez pollitos de engorde, ¿no? Igual lo voy a crear en el cuarto prefabricado donde han visto al inicio. Si se dan cuenta, todos tus pollitos, los blancos, los franceses, igual lo he criado en el cuarto prefabricado donde hemos entrado hace ratos, donde están los pollitos bebés. Como les digo, cuando ya cumplan un mes, los saco aquí, los saco afuera, para que puedan acoplarse a este clima, a este ambiente. Amigos, en ese cuarto prefabricado han vivido todos. Las gallinas que están poniendo huevo ahorita, esa gallina también, han vivido, ¿eh? Han vivido. La única que han vivido en ese cuarto prefabricado es la gallina de huevos verdes. Esta gallina de huevos verdes sí me la compré de un vecino. Me ha costado aproximadamente 15 dólares esta gallina de huevos verdes. Y pues ahora estoy esperando a que nuevamente vuelva a poner huevo porque ha descansado. Y cuando vuelva a poner huevo, le voy a poner con un gallo y le voy a poner a aumentar, amigos. Lo que quiero es aumentar gallinas o aves de huevos verdes. Y pues eso es más o menos el emprendimiento, ¿no? Si han dado cuenta, pues eso se puede hacer en casa con pequeño espacio nada más. Solo sí, ¿saben lo que más les recomiendo? Es máximo, máximo criar dos razas de gallinas, amigos. Eso le voy a recomendar bastante porque hacer lo que yo estoy haciendo ahorita es un poco complicado, ¿no? Porque son aves que, pues por ejemplo, como les dije, las aves de raza francés están demorando 7 meses, 8 meses para que salgan, ¿no? Para que se formen. Y pues una gallina de raza francés demora 7 meses para que ponga huevo. Tal vez en ocasiones se va a poner antes, pero la gran mayoría es de 7 meses. Su desarrollo es un poco más lento por más que tú le hagas de comer. Y por eso es, miren, tengo, mira, francés, pollo de engorde, ponedoras, criollos, pavipollos que están arriba. Son 5 razas, amigos. Y pues en algunos se espera más tiempo y en otros menos, ¿no? Pero si tan solo tendrías dos tipos de raza sería lo mejora. Por ejemplo, podrías tener los criollos. Yo sí te recomiendo, ¿no? Sí o sí, amigos, anímate por los criollos. Las aves, las gallinas criollas son, miren esta gallina. Ha puesto huevo en los 5 meses, 4 meses y medio casi. Y pues ahorita con 5 meses ya pone huevo casi todos los días. Y está pesando, se nota, se nota, tan solo se nota. Ya está pesando. Y no es fácil venderle así como está a un buen precio. Y también vender sus huevos a un buen precio, ¿no? Imagínate que baja la calidad de sus huevos, pues agarro la gallina y lo vendes. Porque pues va a estar gordita, ¿no? Por eso es lo que les digo, una de las razas con la que ustedes pueden comenzar es con la gallina criolla, sí o sí. Y pues lo otro puede ser con gallinas de raza ponedora, que pues si se quieren dedicar netamente a huevos, pues ustedes saben. En la actualidad, ¿quién no come huevos, amigos? ¿Quién no come huevos? Desde todos los días las personas consumen huevos, es rentable, ¿no? No es como que tú compras hoy huevo y todavía vas a esperar de aquí 15 días, de aquí 20 días para que vuelvas a comprar huevo. Y lo mejor es que el huevo se utiliza para todo, amigos. Para cualquier tipo de comida se utiliza los huevitos de las gallinas. Así que ya saben, ¿no? Puede ir a hacer una opción gallinas criollas y gallinas ponedoras. Nada más esas dos razas se dedican. Y otra puede ser gallinas criollas y pues las gallinas o los pollos de engorde, ¿no? Que vienen a ser los pollos blancos. Con eso también ustedes se pueden dedicar a esas dos racitas, porque los pollos de engorde te van a ir saliendo rápido al mercado. Y mientras tanto tú vas cuidando a las gallinas criollas hasta los 6 meses. Y pues no, podría ser eso. También podría ser una buena opción, una buena idea. Ya sea pollos criollos, pollos ponedoras o pollos criollos y pollos de engorde. Nunca saquen a los pollos criollos de lado en algún emprendimiento porque son súper resistentes los pollos criollos. Entonces, más que la ponedora, la ponedora queda pequeño, amigos. La ponedora queda chiquito si tú comparas con la gallina criolla en todos los aspectos. Y uno de esos aspectos yo creo que es importante, que es la resistencia. Porque en climas donde hace demasiado frío, la ponedora no te va a resistir. Entonces la criolla sí te puede resistir. Por eso es lo que yo les digo, va a depender de ustedes. Ya yo les dejo a su elección, pero ya les di ahí, ¿no? En algún caso, si es que ustedes tengan espacio y puedan administrar, se pueden mandar las tres racitas, ¿no? Ponedora, criolla y pollos de engorde. Podría ser. Y pues yo es a eso lo que también me voy a mandar para las siguientes temporadas. Ya que estaba probando, ¿no? Como les dije, la raza francés para ver más o menos cómo es. Y pues amigos, la raza francés descartado. No voy a volver a criar gallinas de raza francés. A no ser que, pues, dos, tres, ¿no? Pero eso no. Por el momento no voy a volver a criar gallinas de raza francés. Tampoco gallinas de raza pavo y pollo. Y pues me voy a dedicar con las ponedoras, criollas y pollos de engorde. Siendo así, les invito a suscribirse. Y la gallina les invita a suscribirse y formar parte del canal. Chau, chau.